Today's podcast brought to you by Arvest Bank. Ok, entonces, ¿vives 21 años en Obregón, Ciudad de Obregón? Sí, sí, sí. Sí, está padrísimo. ¿Y cómo fue crecer en Ciudad de Obregón? No, en esos tiempos eran bonitos, ¿no? Yo crecí en los mediados de los ochentas y todo estaba lindísimo todavía en Obregón. Era la ciudad más limpia en esos tiempos. Una laguna de Nainery donde ibas a correr o a la bicicleta y a comerte los cocos. No, súper padre. Los tacos de carne asada, obvio. Sí. Echar guerra por todos lados. Echar sí. Charqueando. Exacto. La bici. Especialmente en Obregón porque pues es mucho, mucho calor, ¿no? Y cuando llovía, no, todo el mundo salía como si fuera fiesta. Y vas a charquear y escuchas las boom, boom, boom de todas las motocicletas. Y venían tus amigos y ibas a la moto y charquear. Gracias. Gracias por ver el video.